buenas noches mis amores vamos a hacer un arreglito de las compritas que les mostré en el videito vamos a hacer un florerito para nuestra mesita aquí donde estamos para nuestro comedor nuestro pequeño comedorcito y pues este es el jarrón y pues este el follaje y lo vamos a hacer sencillito nada más así y esta es el ramo de pues no es de nochebuena y ya le doble para que entre perfectamente aquí miren así lo vamos a hacer y ya con el follaje pues ya se va a ver más más rapidito ahorita vamos a abrir este follaje lo vamos a abrir todo así todo alrededor abrir las penquitas que tiene para que se lo pongamos en el jarrón citó todo alrededor miren así lo vamos a hacer miren tiene bastante follaje hito y pues así lo vamos a venir haciendo miren todo bien para qué nos quede bien en él en el arreglo lo vamos a poner primero y en medio vamos a poner él en las flores vamos a revisar a bien levantarle sus hojitas y levantarle todas las hojitas que tiene no que estén abajo sino levantárselas hacia arriba más arribita todo levantárselas así de esta manera más y pues igual lo vamos a poner así todo que esté todo bien acomodadito para ponerlo en el comedor no le vamos a poner nada abajo sino simplemente así va a quedar uno ahí le va a buscar que se quede bueno no quiere quedarse bueno ahí si no le vamos a poner un poquito de arena o algo así pues miren aquí está sencillito no lo vamos a poner como plastilina o algo así porque pues si queremos podemos el jarrón nos puede servir para ponerle otro follaje otras rosas a segunda temporada ahorita pues por estas fiestas decembrinas podemos poner esta noche buena esta bonita noche buena pero para cuando es primavera pues podemos poner unas rosas en otoño pues otro tipo de follaje verdad ahorita vamos a ponerlo así aquí en nuestro comedor para que se vea bonito si uno quiere para fijarlo si uno quiere para fijarlo le puedo poner plastilina o este venden otro que es para para hacer arreglos florales no me acuerdo como se llama pero es uno que no pesa mucho es una espuma para arreglo y pues ahorita vamos a poner el caminito miren aquí está el caminito lo vamos a poner aquí en nuestra mesita en nuestro comedor pequeño comedor y vamos a poner también el platón que compre espero que les guste y vamos a poner aquí el arreglito se ve muy bonito me encanta como se ve andale se ve muy bonito bueno ahorita les voy a mostrar como se ve vamos a poner el servilletero también vamos a poner de adorno estas semillas son unas semillas pero son en forma de corazón miren y son tres tamañitos mi esposo me las regaló porque allá por donde viven mis suegros las encontró y pues yo me encontré una primero y él me trajo las otras dos la más grande esta me la encontré yo a orilla del río y pensé que era otra cosa ya después se la enseñé y me dijo que es una semilla de un árbol no conozco el árbol pero él sí lo conoce y me encantó y desde esa vez ya tiene como un año creo que como un año que la tengo y me encanta y pues le dije cuando consiguiera más me trajera y me trajo estas dos miren y se las vamos a poner aquí de adorno ah y y y pues aquí quedó miren ahí está mira el caminito y pues la charolita también y creo que se ve bonita, ahorita les voy a mostrar mejor y les voy a mostrar también la sala que ya como de mis cojines y pues ahorita van a ver es un videito sencillito pues dentro de mis posibilidades pues compre esto y pues espero que les guste se los hice con mucho cariño para ustedes espero les guste, ahorita les voy a mostrar miren mis amores les voy a mostrar como quedo mi humilde salita y mi humilde comedorcito con las pocas cositas sencillas que compre, espero que les guste pues lo hice dentro de mis posibilidades, verdad y pues ahí está miren, espero que les guste ahí está el arreglito que hice con nochebuenas y los cojines que compre para los cojines que compre para los silloncitos pues esta es mi salita humildemente pues porque no tengo otra salita y ahí están mis cortinas mis cortinas pues ya las conocen aquí estoy yo y pues ahí está mi maceta que esas son las que le dan vista también a las salitas a mi me encantan porque son lengua de suegra acá tengo la otra ahí está mi otra plantita esas rosas ya no las quité ahí las dejé pero pues ahorita pues las salitas pues así es sencillita como saben pues no tengo este todavía mosaico está el piso normal y pues acá está mi comedorcito miren y ahí está mi otro arreglito que hice mi jarroncito mi florero con mis nochebuenas y el follaje que compre y ahí está el el caminito de mesa como pueden ver pues espero que me dure porque está muy bonito ahí me encantó y el color que yo quería gris con negro y pues ahí están las semillas que les digo que son unos corazones y me encantan no sé por qué me encantan no las quiero tirar y pues esta es la charolita que compré es de plástico miren espero que les guste esto se lo iba yo a cambiar a mi mesa pero pues no no me alcanzó pero pues si se lo voy a cambiar en para otra vez que vaya yo a comprar voy a comprarle en parecina lo venden ahí compré este y le voy a comprar este en gris o a ver en que color y ahí en la pared igual le voy a quitar ese y le voy a poner del mismo que yo le ponga aquí le voy a poner allá y le quiero poner ahí en los pedacitos como hice ahí ahí le quiero poner igual pues para que para que le de otra vista a la casa me encanta me encanta mi arreglito espero les guste a ustedes son nochebuenas como pueden ver miren están bonitas estas pues pues duran son artificiales y duran para otros años más son así como de pana miren está suavecita y pues su follaje a mi me encantó yo sé que no no son las hojas de las nochebuenas pero pues a mi me gustó este tipo es un helecho pero a mi me encantó y así quedó mi comedorcito espero que les guste a ustedes y pues bueno mi salita pues así quedó miren así quedó me voy a poner acá miren así quedó ahí está mi arreglito de nochebuena igual espero que les guste se los hice con mucho cariño para ustedes humildemente pues hasta donde me dio el dinero ahí está ahí compré y pues más adelante a ver si Dios nos permite comprar otras cositas pues ya de igual manera les voy a mostrar espero que les guste ahí me encantan los cojines están bien bonitos miren están bien suavecitos y la tela me encanta yo sé que más adelante le puedo mandar a hacer unos forros con cierre y pues ya tengo otros colores de cojines ¿verdad? miren le compro otro color de le mando a hacer unos unos forros con cierre y ya pues de otro color ¿verdad? según la temporada si uno quiere ponerle de primavera otoño pero pues no compré de noche de navidad pues porque no pues realmente yo no celebro la navidad simplemente compré mis nochebuenas como decoración para mi casa y pues los cojines pues también como decoración pero pues no son de navidad ni nada pues yo no lo celebro pues pues porque no no creo en eso muchos sabemos que nuestro señor jesucristo pues no nació en esta temporada según este el calendario hebreo pues no nació en esta temporada ¿verdad? y nosotros pues nos apegamos un poco a la biblia no podemos decir o no puedo decir en mi persona que hago todo lo que está en la biblia porque sería imposible ¿verdad? sería mentirles pero pues lo que puedo lo que más puedo si lo hago para gloria y honra de mi señor jesucristo y pues le pido que nos proteja que nos cuide con tanto maldad del mundo con tanta enfermedad con tanto virus que nos proteja aunque a mi ya me dio pero pues el me levantó y pues le agradezco que el me haya levantado de esa cama donde yo me encontraba cuando me dio ese virus bueno espero que les guste el videito Dios me los bendiga me despido de ustedes espero que les guste este humilde humilde videito que les estoy haciendo y pues cuídense mucho Dios me los bendiga esto lo estoy grabando pues todo en el mismo rato pues porque para aprovechar que ya decore así pues ya estoy grabando es ahorita es de noche acá y pues que pase bonita noche Dios me los bendiga y nos vemos hasta otro videito más gracias por su apoyo muchísimas muchísimas gracias y para los que no están suscritos y ven mi videito pues suscríbanse se los voy a agradecer mucho para nosotros que hacemos contenido es muy importante su apoyo su dedito arriba y un bonito comentario y se lo vamos a agradecer mucho gracias cuídense que pasen bonita noche bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.